Dentro de este experimento social en el que Anticuantara ha subido varios camiones y de hecho con eso de que me han robado varias tarjetas, más de tres veces he vencido arriba de 50 pesos y en cada ocasión hemos tenido desafortunadamente, tanto a una servidora como varias personas que conozco y varios usuarios a los que tuve la oportunidad de entrevistar, pues la mala notificación de que nos habían robado algo de dinero. Entonces, decidí hacer este ejercicio y si te dan cuenta, pues muchísima gente está no a favor, incluso los mismos choferes están enojados porque dicen que el sistema de transporte, aparte de ineficiente, tiene una pésima planeación. Algunos de los choferes me aceptaban el dinero, por respeto a ellos no estoy dando los nombres ni tampoco los estoy enfocando, pero algunos de ellos no estaban aceptando el dinero y estaban enojados porque anteriormente ellos tenían sus ingresos limitados a 600 pesos, en algunas ocasiones podían lograr inclusive hasta 200 o 300 pesos extras porque pagaban en efectivo, adicional a las 20 horas que trabajan diariamente y que la mayoría de ellos para poder ganar 30 pesos por hora, pues ya podrán hacer ustedes cuentas lo que tienen que hacer ellos para poder sacar adelante a sus familias. Entonces, el sistema de transporte en Querétaro, aparte de ineficiente, explota a sus trabajadores. Y la gente, pues muchísima gente participa, pero otras personas no quieren participar, no quieren hablar del tema. En México el problema es la participación ciudadana. Mientras el mexicano se quede agachado y se quede callado, los gobernantes van a seguir abusando. Nosotros vamos a hacer los cambios. Ya se dieron cuenta, ¿no? Pues sí, en Querétaro Independiente hacemos los cambios. Y vamos a empezar a hacer medidas especiales para cambiar este sistema de gobierno tan corrupto. Gracias, amigos. Ángel Panther está con ustedes. Espero que muy pronto podamos gobernar juntos.